... Hoy para la Fundación Caja Rural de Jaén es un placer y una satisfacción venir a firmar un convenio dentro del proyecto Rural Cultura 2, donde se enmarca este convenio para el desarrollo de unas jornadas, como muy bien nos lo va a comentar ahora la persona que me acompaña aquí, que es mi amigo José Manuel Cuenca, y para nosotros como Fundación es un placer y es la primera vez que vamos a firmar un convenio de colaboración para el Festival Internacional de Música y Arte Escénica Ciudad de Linares. Decirle que cuando en la reunión del patronato se presentó la programación vimos que realmente, yo ya lo sabía porque yo soy de Linares y le sigo todo el proceso anualmente, la Fundación en un momento determinado dijo que tenía que participar en esta colaboración. Y efectivamente se consiguió. Hoy vamos a firmar el convenio. Y yo decirle a mi amigo que, José Manuel, que cuente con nosotros porque actividades como esta la ciudadanía se lo merece. Hay que tener en cuenta que también no solamente dentro de lo que es el proyecto Rural Cultura 2 se dedica solamente a finos concretos, sino que es para toda la provincia de Jaén. Es el primer año y esperemos que no sea el primero, sino que sea uno detrás de otro. Desde luego mi apoyo lo tenéis. La Fundación siempre tiene bien porque hace actividades importantes y yo creo que Linares se merece que esté aquí la Fundación en esta jornada. Muchísimas gracias. Realmente para nosotros es un honor, una satisfacción que la Fundación Caja Rural de Jaén pues colabore en este evento, evento que ya, bueno, evidentemente está muy consolidado, muy consolidado desde su 18 edición, o sea que ya son algunos añitos. Y realmente pues tuve la gran idea este año de pedir ayuda a vosotros, ¿no? Porque la Asociación Maestro Segovia colabora estrechamente desde su inicio con el ayuntamiento. Pero bueno, la apuesta, como veis, es una apuesta muy interesante, muy acorde y teniendo en cuenta los gustos de todas clases de público. Y la verdad que tuve la idea porque digo, bueno, como Caja Rural que no está en el evento. Y la verdad que, como comentaba, la Asociación Maestro Segovia pues colabora desde el principio, evidentemente lo que económicamente puede. Somos 200 socios, las cuotas las utilizamos íntegramente, íntegramente al Festival de Música y alguna parte también al Encuentro de Guitarra que se celebra en noviembre. Y bueno, pues, y luego ya pues el dinerito que conseguimos, como en este caso los 1.500 euros de la Caja Rural, pues bueno, van destinados para pagar un poquito y ayudar, ayudar a los cachés de los artistas que evidentemente suponen mucho, bastante dinero y colaboramos en su gasto de alojamiento, manutención y como he dicho, reitero que también ayudamos un poquito en lo que respecta a los cachés, lo que realmente podemos, lo que realmente podemos y bueno, estamos muy satisfechos con poder colaborar, no únicamente, exclusivamente. No hemos sido conformistas en el aspecto de ver nuestra asociación que se anuncie y llevar a cabo un beneficio del ayuntamiento. No, nosotros hemos querido colaborar y colaborar económicamente. Bien, el festival, como sabéis, y ya explicó en su día la Consejera de Cultura, se desarrolla en tres escenarios. Teatro Cervantes, Fundación de Andrés Segovia y El Pósito. Dependiendo ya de cada actuación. Las obras de teatro, que el público es más numeroso, pues en el Teatro Cervantes, luego la música más popular, en El Pósito y la música más clásica, la más culta y la un poco más dirigida a otro tipo de público, pues en la Fundación Andrés Segovia. La verdad que, como comentaba, es en la 18 edición, muy contentos con el desarrollo hasta el año pasado. Creo que este va a ser exactamente de las mismas características, porque el interés en todos los escenarios donde se va a desarrollar, pues bueno, está de sobra ya comprobado que va a ser exitosa. Y nada más, cualquier pregunta, pues lo que creáis, reitero, mi gracia a la Fundación. Muchísimas gracias, Patricio, de verdad, porque con este dinerito nosotros colaboramos, podemos aportar. ¿Una aportación pequeña? Bueno, no, 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 para nosotros mucho, para nosotros mucho, porque realmente colaborar en la medida de lo que sea, en lo posible, pues para nosotros es una gran satisfacción, un honor y muchísimas gracias.